Gracias. 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 Además, llegamos a un consenso entre los dos muy rápidamente que si hubiera, estamos hablando hace 10, más, 13 años, si hubiera que tomar una sola medida en favor de la descentralización, una sola medida en favor de la descentralización, no había ninguna duda que era la elección directa y democrática de los intendentes. En esa época hablábamos de los intendentes. Hoy día, gobernadores regionales. No tuvimos ninguna duda que era la medida en favor de la descentralización y aún mantengo esa misma posición de los últimos años. Pues bien, la reforma constitucional expresada fundamentalmente en la Ley 21.033, dos cuerpos legales más impulsada y promulgada en la Administración Bachelet, nos trajo como elemento central para iniciar este proceso o continuar con este proceso de descentralización. Entonces, precisamente, aquello que soñábamos hace 12 años atrás, que es la elección democrática mediante un sistema uninominal relativo en la elección de nuestras nuevas autoridades regionales, denominado gobernador regional. Estamos hablando del sistema uninominal de mayoría relativo en la ley 21.033, dos cuerpos legales más impulsados en la medida en la medida que tenga más del 40% de la votación. Teniendo menos del 40% de la votación, inmediatamente se deben realizar elecciones obligatorias de balotaje o de segunda vuelta. Y es por eso que los gobernadores regionales van a partir, no el 6 de diciembre, como los alcaldes, sino que van a partir en el mes de enero, precisamente porque el legislador dejó un espacio para que se pueda realizar precisamente esa segunda vuelta, cosa que en las elecciones municipales no ocurre porque gana simplemente aquí el candidato que tenga un voto más independiente del porcentaje de elección. En mi opinión, y en la opinión de muchos por lejos, el cambio de la elección democrática de los gobernadores regionales, por lejos el cambio de mayor relevancia histórica en la descentralización regional chilena, no cabe ninguna duda, algunos podrán tener una opinión distinta, yo creo que es claramente uno de los aspectos más cruciales en materia de descentralización regional. Constituye a mi entender también un punto de no retorno, un punto de no retorno en favor de esa misma descentralización. En esa línea, cuando llegué a ocupar el cargo de administrador regional, que bueno, los que no saben, yo provengo del mundo municipal, viví este mismo proceso en los años 90 cuando se democratizaron las municipalidades, se crea la Asociación Chilena de Municipalidades y se empiezan a dotar de competencias, recursos, procesos, procesos que no han terminado aún hasta el día de hoy, y eso nos va a demuestrar lo que va a ocurrir precisamente en este proceso de regionalización. El primer mandato que me dio el Intendente Atom cuando me pidió que lo acompañara como el primer administrador regional en la región de la Araucanía, fue precisamente constituir un comité ejecutivo para ir conformando la nueva institucionalidad en el gobierno regional, la creación de las nuevas divisiones, fijar las competencias de esas nuevas divisiones y un poco crear la nueva estructura para preparar institucional y física además, para preparar la llegada de esta nueva institucionalidad que se nos viene encima el próximo año y medio más. Y es por eso que hemos estado trabajando en un proceso participativo con muchos diálogos además con los funcionarios del gobierno regional para efecto de, en los próximos meses, constituir las nuevas divisiones, nombrar los nuevos jefes de divisiones. Somos la región de las pocas regiones que aún no constituyen sus nuevas divisiones ni ha nombrado sus jefes de divisiones nuevos, precisamente porque nosotros partimos al revés. Nosotros primero partimos diseñando la institucionalidad y después vamos a nombrar a las personas, y no como en la gran mayoría de las regiones que primero se nombraron los cargos y después se definieron cuáles iban a ser las funciones que iban a cumplir. Alguna pequeña reflexión, es evidente que queda un largo camino por delante. Les daba el ejemplo de las municipalidades que desde los 90 hasta la fecha ha sido un constante proceso, cambia en sus facultades, en sus competencias, en sus estructuras de ingresos, etc. Es evidente que es un camino largo, como les señalaba, que va a durar décadas. Es cierto que las modificaciones legales, es cierto que las modificaciones legales que se aprobaron en el año 2017 tienen lagunas y tienen vacíos legales. Muchas legislaciones tienen lagunas y tienen vacíos legales. Y es por eso que valoro la creación por parte del Presidente de la República de una comisión presidencial con un alto nivel técnico y de carácter transversal que está precisamente abocada en estos días a proponer o establecer una propuesta de mejora en aquellas materias que se requieren con urgencia introducir para el estreno de esta nueva institucionalidad con la llegada de los gobernadores regionales. Y también, por tanto, me parece a mí un muy buen avance en el sentido de ir mejorando estas lagunas y estos vacíos. Es cierto que se cometerán errores, desaciertos, durante todo el proceso de creación y desarrollo de los gobiernos regionales. Pero desaciertos y errores también cometen los ministerios, desaciertos y errores también cometen las municipalidades. No le exijamos a la nueva institucionalidad regional aquello que es algo distinto que lo que le exigimos a los otros niveles del Estado. Evidentemente tenemos que ser estrictos, pero tampoco carguemos la mano a una institucionalidad que va a estar recién naciendo. Es legítimo que algunos sientan que las medidas legales, propuestas o vigentes son insuficientes y aspiren a una mayor y sustantiva transferencia de competencia, de recursos, desde el nivel central hacia el nivel regional. Es legítimo esa posición. Pero a mí lo que no me parece legítimo ni tampoco honesto intelectualmente es pretender postergar hasta nuevo aviso bajo la elección de los gobernadores regionales, bajo el simple argumento precisamente de dichos vacíos, de dicha falta de mayores competencias, de dicha carencia de mayores recursos, de una ley de rentas regionales paralela a la creación del cargo de gobernador regional. Me alegró mucho y disipó mis temores lo expresado por el propio subsecretario Salaberry, quien lidera esta mesa de trabajo, que no está en discusión en la mesa o en esta comisión presidencial, la postergación de la elección de los gobernadores regionales, sino por todo lo contrario está en discusión cómo mejoramos aquellas materias que son urgentes para poder iniciar este nuevo proceso en el año 2021. Quiero señalar que no me parece justo, precisamente, no me parece justo haber tratado de impedir la normal aplicación de los cuerpos legales que necesitaron bajo el expediente de falta de mayores competencias, falta de mayores recursos, falta de mayor claridad de la diferenciación entre el rol del gobernador regional y el futuro delegado de presidencia. Creo que eso era simplemente una falacia o un argumento que ocultaba temores. Temores a perder el poder, el poder político y el poder económico. Y eso creo yo que aquellos que tenían ese temor tienen toda la razón, porque con la descentralización van a perder poder político y van a perder poder económico a medida que se vaya consolidando este proceso a lo largo, no de uno, dos, tres décadas. Probablemente muchos de nosotros no sobreviviremos a el término de un proceso de descentralización que por lo demás, como ustedes han visto en países europeos, países desarrollados, países del primer mundo, son procesos que ni siquiera terminan aún y que se discuten durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, como acabo de señalar. Señoras, señores, en mi opinión la reforma regional claramente va a mover las agujas en materia de distribución del poder nacional y también del poder regional. No solo nacional, también regional. Quisiera expresar una breve reflexión sobre cuál es el desafío, hay muchos desafíos, pero si uno tuviera que, en mi opinión, concentrar un solo desafío que tienen en el corto y mediano plazo los futuros gobiernos regionales, es cómo transitar desde un gobierno regional entendido hoy día como un servicio público que opera como una entidad financiera, como un banco, que se presta para el financiamiento de proyectos regionales de infraestructura de inversión, otorga recursos para poder construir infraestructura en la región, o bien como un mero financista de políticas e instrumentos de gestión pública diseñadas desde el nivel central a través de transferencias. ¿Cómo pasar de esa forma de entender el servicio público denominado gobierno regional integrado por el señor Intendente y por los señores consejeros regionales? Entre paréntesis, no hay ningún consejero regional, ¿no? Me parece porque no lo observé, no, no hay ningún consejero regional. Pasar hacia un gobierno regional como actor principal y de mayor relevancia en la construcción de una nueva gobernanza regional. Quizás eso es lo que tenemos que entender. Un gobierno regional que diseñe, genere y aprueba sus propias políticas públicas regionales y a partir de esas políticas públicas regionales construya sus instrumentos para poder materializar esas políticas que ha diseñado la región. Y no, como ocurre hoy día, en términos generales, que nos sumamos a instrumentos que obedecen a políticas de carácter nacional. En palabras del profesor Nogueira, que está plasmado en este macizo trabajo al cual hacía referencia el rector Hebel, que está por ahí denominado, o que se llama, que me parece un muy brillante ejercicio intelectual, muy buenos trabajos, no voy a decir que los leí todo, pero leí alguno, denominado Desarrollo Territorial Colaborativo, que fue editado y publicado por la Universidad de la Frontera y por la Fundación Chile Descentralizado. El profesor Nogueira señala, en el sentido que yo les acabo más o menos de señalar, que se debe entender la regionalización como una nueva forma de centralización territorial con alcance político, en tanto se realiza de manera plena y en forma permanente en ámbitos institucionales homogéneos, integrados, cultural, social, física y económicamente. En esto, las autoridades regionales son expresiones del sufragio universal, no autoridades designadas por el gobierno central. Son autoridades a las que se reconocen competencias y funciones normativas administrativas acompañadas de los respectivos recursos financieros y de un patrimonio que posibilite un desarrollo en el ámbito regional con carácter de permanencia en el tiempo. Cierre de comillas. Carácter de permanencia en el tiempo que será otro de los elementos novedosos del futuro gobernador regional porque por primera vez vamos a tener un gobernador que va a tener la certeza que va a gobernar cuatro años, cosa que en esta región solamente dos intendentes han tenido esa certeza durante los últimos más de 20 años del retorno a la democracia. Señores y señores, cuando el presidente de la República cite a un intendente a la moneda, éste asiste en calidad al representante del presidente de la República en la región. A partir de enero del 2021, cuando el presidente invite al gobernador regional a la moneda, éste asistirá como representante de la región ante el presidente de la República. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Le damos las gracias al administrativo regional por sus palabras. En esta ocasión, como ustedes saben, aprovecharemos de hacer el lanzamiento del libro Desarrollo Territorial Colaborativo, que es una iniciativa, es un esfuerzo que pone a su disposición la Fundación Chile Descentralizado junto a la Universidad de la Frontera, que es un aporte a la discusión que se ha desarrollado durante todos estos años, es lo más actualizado que tenemos en el día de hoy para conversar sobre descentralización, pero también queremos como universidad y como fundación hacer un llamado a que en el día de hoy, en el panel de discusión, los paneles que vamos a tener en el día de hoy y con este libro que va a ser un insumo, llevemos este tema hacia la gente. Si uno sale a la calle en el día de hoy, la gente no está conversando sobre descentralización, no sabe seguramente lo que significa claramente lo que es la descentralización, sino que está hablando de otros problemas que tiene, salud, educación, que son problemas que si uno los analiza, la descentralización contribuye a avanzar, a dar una solución a ellos. Entonces, hoy el llamado que hacemos es que cada uno de nosotros, con los insumos, la conversación y la reflexión de hoy, llevemos este tema hacia la gente, para que la gente considere que este es un problema y la descentralización es una solución o contribuye a la solución de muchos de los problemas que tenemos como país. Para ello, vamos a presentar en el día de hoy el libro. Vamos a invitar a nuestro gran amigo, gran precursor de la descentralización, académico del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la UFRO y presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado, Henry von Bayer. Por favor, pasa adelante. Muy buenos días. Gracias por estar aquí y compartir este esfuerzo académico, político, ciudadano para construir futuro pensando, aportando ideas al futuro de nuestra región y desde aquí, de la Araucanía a todas las regiones de Chile. El diálogo programático de Araucanía, como ya se ha dicho, es el primero y por lo tanto el más complejo, el más desafiante de un ciclo nacional que iniciamos aquí y que va a itinerar a todo el resto del país, incluyendo, como ya se dijo, Santiago, Alparaíso, Congreso Nacional, Norte, Centro y Sur, en el tiempo que nos queda. Para proponer, para iniciar, desde la ciudadanía, desde la academia, desde las organizaciones sociales propuestas que le den contenido, que le den nivel, que le den jerarquía a este proceso inédito republicano que es la elección de gobernadores regionales. Es cierto, esa elección va a ser recién del próximo año, en octubre. Es cierto que las primarias están en mayo del próximo año. Y por lo tanto, aquí viene que se está iniciando este proceso, este esfuerzo ahora, porque no solamente hay que recorrer a todo el país, sino que para dinamizar, para dar contenido, para generar participación y sobre todo buenas propuestas que puedan ser conocidas, estudiadas, integradas por todas las candidaturas que finalmente queden instaladas a partir de mayo del próximo año. No hay tiempo que perder. Esos son procesos que requieren de tiempo. Saludo con especial afecto a los estudiantes de la carrera de Derecho, de Derecho Constitucional y Administrativo que nos acompañan. En vuestras manos va a estar perfeccionar el futuro proceso de todo lo que estamos iniciando hoy día. El libro es una feliz coincidencia que ponemos a disposición, no solamente de todas las precandidaturas, sino que de todo el debate académico, político, ciudadano, en versión impresa, restringida por volumen, pero también digital que puede circular urbi et orbi a lo largo de todo el país, como ya está ocurriendo. Y que es una propuesta para la construcción compartida y participativa de la nueva institucionalidad regional. Ya se ha dicho, nuestra Fundación Chile Descentralizado, en alianza con la Universidad de la Frontera, para quienes no la conozcan, qué es lo que somos, somos una organización plural, muy plural, de la sociedad civil y academia de regiones, que promueve procesos de descentralización y desarrollo territorial sostenible. y justo para todas las comunas y regiones de Chile, meta ambiciosa, tenemos una estructura de 16 capítulos regionales, en cada región todo trabajo voluntario, alianzas, la principal nuestra con nuestra casa, la frontera, convenios con Atacama, con la Austral, con Talca, con la Universidad del Norte, con la AXID de la Cancillería y el principal Centro de Pensamiento Estratégico Territorial de Brasil, que está disponible para asesorar a tres regiones de pilotos de Chile, entre ellas la Araucanía, en la construcción de este proceso. Que lo que hacemos, que es lo que hemos estado haciendo, apoyo a la gestión política legislativa, publicación periódica de libros, como ya se ha dicho, seminarios, talleres nacionales y regionales, construcción de agendas regionales concordadas de descentralización. El inicio de este proceso hoy día lo hacemos con tres certezas. Una, que va a haber elección de gobernadores regionales en octubre del próximo año. No están, afortunadamente, y nos alegramos porque hemos trabajado fuerte para ello, no están los votos en el Senado ni en la Cámara de Diputados para intentar nuevamente postergar esa elección. Ya lo dijo muy bien nuestro amigo Sergio Núñez. La segunda certeza es que no va a haber candidaturas a gobernador regional que no sea inscribiendo un programa. Hemos logrado que se inscriba en la ley electoral, el artículo 84, que a diferencia de la elección de alcaldes, exige la presentación de un programa. Qué bueno. Pero, tercera certeza, es ahora, entonces, la responsabilidad de nosotros, desde las regiones, desde las instituciones regionales, no esperar todo este proceso, sino que generar participativamente propuestas, ideas que le den, repito, contenido, jerarquía, nivel, esperanza para el futuro de las regiones a partir del proceso, que luego, una vez quienes resulten electos del partido y coalición que fueren, también exista un legítimo control democrático sobre el cumplimiento de esos programas. Este es el gran problema, y no lo es solamente en la relación Santiago-regiones, sino que también de las capitales regionales respecto del interior del país. Por lo tanto, si hablamos de descentralización, tenemos que asumirla en esa doble dimensión. Y lo que vamos a compartir con ustedes ahora, en síntesis, es qué es lo que nos preocupa, para qué queremos descentralizar Chile, y muy importante, sobre todo, para los estudiantes, cuáles son los principales hitos y aprendizajes que están resumidos en un artículo final del libro que hemos compartido con Diego Portales, nuestro director ejecutivo, a quien saludo y agradezco públicamente todo el apoyo que él nos ha estado dando. Y, finalmente, vamos a hablar de, perdón, de uno de los aportes a estos diálogos de la propuesta del diálogo territorial colaborativo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa Chile, nos preocupa el futuro, nos preocupan nuestras regiones. Queremos pensar y construir Chile desde sus regiones. Y desde ese punto de vista, nos preguntaremos para qué queremos descentralizar Chile, los principales hitos, aprendizajes, etcétera. Ahora, Chile es el país más centralizado de América Latina y de la OCDE, pero, además, es el más desigual, el tercero más desigual en el mundo después de Qatar y de Brasil. Por lo tanto, tenemos una aún no superada y severa desigualdad social que se asocia y que se potencia con una igualmente severa desigualdad territorial. Y cuando esas desigualdades se cruzan y se potencian recíprocamente, estamos en la tarea, la oportunidad y la responsabilidad que tenemos entre manos. Disculpen. Aquí ven ustedes la distribución del total de los recursos nacionales. ¿Cuántos de ellos se deciden en el nivel subnacional? Vale decir, ¿cuánto del total de la torta nacional se decide por los municipios y los gobiernos regionales? Comparación de los países de la OCDE. Y aquí ven ustedes Chile, junto con Turquía, Hungría, Portugal y Grecia, como los peores en cuanto a la distribución subnacional de los recursos. Pero si comparamos la configuración geográfica de Chile con la de estos otros países, vemos que, considerando esa dimensión, Chile es lejos, pero muy muy lejos, el peor país de distribución subnacional de los recursos. Aquí vemos cuál es la participación de los gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales de la inversión pública con toda la importancia y el efecto multiplicador que tiene la inversión pública. Lejos, al comienzo, Canadá, con un 95%, claro, es país federal, pero igual, y al final, viene al final, en una impresentable situación, Chilito Lindo, con un solo 12% del total de la inversión pública, con la importancia que esto tiene, que se decide entre los municipios y gobiernos regionales. Por lo tanto, el reclamo insistente, perseverante, de tener una ley de rentas regionales que fortalezca el financiamiento de los municipios y los gobiernos regionales, con estas cifras se demuestra más que patéticamente. Y a eso se asocia, entonces, la consecuencia de insostenibles desigualdades territoriales. A modo de ejemplo, este gráfico, muchos de ustedes lo conocen, este es nuestro país, en su orden geográfico, natural, y este es el orden nuestro Chile desde el punto de vista demográfico, político y también, como vamos a ver, tributario. Por lo tanto, tenemos una muy, muy mala distribución geográfica, territorial de las potencialidades humanas y del aprovechamiento de las potencialidades naturales y productivas. Este es un gráfico que nos convidó el PNUD. saludo a Marcela Ríos que muestra cómo es la distribución de la pobreza de ingresos entre las comunas de la región. Es extrema entre comunas de una misma región, en un mismo país, con un mismo sistema político-administrativo. No voy a entrar en detalles por razones de tiempo, pero ustedes ven que al interior de cada una de las regiones, aquí veremos la Araucanía, son diferencias realmente extremas. Siempre van a haber diferencias, pero no es ética ni política ni académicamente admisible que las diferencias sean tan marcadas. Disculpen. Aquí tenemos ahora la nueva tarea, la pobreza multidimensional. Ustedes la ven aquí, que significa realmente tareas más complejas que requieren de nuevas formas de respuesta de la institucionalidad pública, privada y académica. Este gráfico también de verdad nos muestra una situación insostenible. Aquí tienen ustedes cuánto es el gasto en pesos chilenos que dispone cada municipio para atender necesidades básicas de su población. O sea, el total de recursos disponibles por cada municipio por habitante de esa respectiva comuna. Y vean ustedes cómo se concentra en cuatro comunas acomodadas de Santiago que tienen no solamente el doble sino que en algunos casos 10 y 12 veces más recursos por habitante. En este estudio que hizo la Católica de Santiago se compara solamente con las comunas que tienen 50 mil o más habitantes. O sea, hay una serie de comunas más chicas donde esa diferencia es aún mucho más pronunciada. ¿Cómo es posible que ningún gobierno de los anteriores ni el gobierno actual se digne en atacar en serio que aquí necesitamos una distribución más equitativa de los recursos a los municipios? Es por eso que insistimos en distintas propuestas de mejor financiamiento. Ejemplo, entonces, 10% de las comunas con mayores recursos disponen de 1.080 de 1.080 mil pesos por habitante en cambio 10 comunas de los menores ingresos solamente 146. Inaceptable. Índice de desarrollo humano de las Condes Banerchea y Vitacura es superior al de Alemania, al de promedio Alemania, pero Caragua y Pintana similar a Nigeria. Las Condes con 300.000 habitantes tienen el doble de recursos que la Intendencia Metropolitana de toda la Región Metropolitana con sus 7 millones de habitantes. Algunos municipios tienen drones, globos de seguridad, guarderías para perros, chip en los árboles, buses eléctricos gratis. ¡Qué bueno! Pero, ojo, aquí y la Araucanía somos testigos, miles de familias sin agua potable en la Araucanía, 80.000 personas sin agua potable, sin alcantarillado, con niños en salas de clases sin calefacción, consultorios y medicamentos para adultos mayores. La Barnechea tiene 46 veces más guardias municipales pagadas por el municipio que la Pintana, pero la mitad de los delitos contrasta. Las Condes con 166 bancos, 92 farmacias de cadena, 30 supermercados. Los Espejos en la misma región metropolitana, un banco, solo dos supermercados. ¿Dónde estamos en este proceso? Aquí quiero mencionar un ejemplo de todo por qué decía Sergio que esto va a tomar varias generaciones en llegar a estado de régimen del proceso que estamos iniciando. Hay un estudio que el año 64 la Fuerza Aérea de Estados Unidos encomendó a un grupo de consultores para ver cuál es el sistema de organización de la sociedad que permite responder mejor ante ataques militares inesperados. Obviamente nosotros no queremos eso para Chile, pero hagamos el símil de ataques militares inesperados con catástrofes naturales inesperadas a las cuales nuestro país en sus distintas regiones siempre vamos a estar sometidos. Hágan ese símil mentalmente. ¿Qué es lo que concluyó en supersíntesis este estudio? Perdón, comparó qué significa para esa capacidad de respuesta un sistema centralizado, un sistema descentralizado y un sistema distribuido en red. Ojo, ya el año 64 había quienes pensaban en sistemas distribuidos en red. Si ustedes miran cada uno de estos puntos ¿qué significa? Son nodos locales que tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes, autónomas y oportunas. Repito, inteligentes, autónomas y oportunas frente a situaciones inesperadas. Pues bien, si ustedes suman la cantidad de puntos van a ver que en este estudio la cantidad de puntos de unidades locales, nodos locales capaces de tomar decisiones inteligentes, autónomas y oportunas es la misma. Por lo tanto, la diferencia no está en la cantidad sino que en el modo como estas se relacionan entre sí y obviamente que el sistema distribuido en red tiene una capacidad de respuesta, de respuesta directa, de respuesta asociativa, colaborativa, solidaria, si es que ocurre algún problema en algún lugar, desde luego mucho más adecuado para responder como sociedad a los desafíos y también a las amenazas que nos puedan afectar. Nosotros estamos tratando ya durante más de 20 años tratando de transitar desde el sistema centralizado a un sistema descentralizado. Estamos muy, pero muy, muy distantes a lo que debiera ser la meta final que es un sistema de verdad social distribuido en red y por eso contrasta con esta imagen en donde tenemos todo el proceso burocrático lento, supongamos aquí una petición de un APR de un agua potable rural en una comunidad en la Araucanía de Mora entre 10, 12 y hay un caso hasta de 21 años entre una petición y una respuesta que le llega a la comunidad local que finalmente puede ser incluso negativa. Esto nos hace daño esto nos impide poder aprovechar todas las oportunidades, todo el potencial humano y productivo a lo largo de nuestro territorio. Este es el sistema que hemos heredado casi desde el tiempo de la colonia y que realmente no da con la dinámica esperable para el siglo 21. Entonces, ¿para qué queremos descentralizar? Saquémoslo de la academia y pensemos ahora en los ciudadanos y en la respuesta política adecuada para la demanda de los ciudadanos. Desde luego, tenemos que entender que este tema a lo menos con un clima tan de encuentros y desencuentros, tan crispado como el que estamos viviendo, esta tarea debe unir a todos los chilenos porque aquí necesitamos a todos, a todos los sectores políticos también, a todas las instituciones para trabajarlo de conjunto. si no, no están las energías suficientes para poder avanzar. Hay que igualar la cancha para reactivar la economía, incrementar la productividad, desarrollar las potencialidades latentes de los territorios, para frenar el desarrollo ambiental de la capital que ya está realmente en su extremo, superar en menos tiempo la pobreza y las desigualdades sociales, ya lo dijimos, acercar las decisiones de las aspiraciones de las comunidades locales. Yo les pregunto a ustedes por qué materias de urbanismo, de calles, caminos, transporte, salud, educación, medio ambiente, agua, energía, seguridad, cultura, etcétera, etcétera, porque tienen que ser esas tomadas desde la capital. Muchas veces se deciden mejor en el municipio respectivo o en el gobierno regional. Abrir más y mejores oportunidades de desarrollo personal y empleo a jóvenes talentosos para que no tengan que emigrar de comunas a capitales regionales, a la capital del país y luego al extranjero. Es el potencial, es el principal factor de desarrollo que el talento humano que Chile drena sin tener ninguna política pública para contrarrestarlo. Profundizar nuestra democracia, distribuir poder, participación de la sociedad civil, el control de las malas prácticas que está en todos los niveles, pero por favor, también en el nivel central, como para que no digan no podemos descentralizar porque no podemos confiar en comunas y regiones, disponer de un sistema eficaz y descentralizado para enfrentar mejor nuestras catástrofes. El gobierno actual ha declarado una serie de objetivos nacionales tiempo atrás, pero vean ustedes que ninguno de ellos se logra avanzar en serio y adecuadamente si no es descentralizando y desarrollando nuestros territorios. Superación de la pobreza, protección de la infancia, seguridad ciudadana para qué decir tiene que construirse desde el nivel local, modernización del Estado sin descentralización queda trunca, desarrollo y paz en la Araucanía y además bueno, todas las otras educación, transporte, cultura, deporte, etcétera, etcétera. A eso se suma que como sociedad también regional vamos a tener que ser capaces en los venideros y los gobernadores regionales y los municipios y la academia hacernos cargo de las mega tendencias globales de la sociedad, sociedad del conocimiento, innovación y la información, la capacidad de las regiones para construir su propio conocimiento pertinente en lo cual nosotros estamos activamente generando propuestas, véanlo en el libro, creciente demanda de participación efectiva, por eso nos hemos abierto y saludo a las organizaciones de la sociedad civil de los COSOC a nivel nacional y regional, inteligencia artificial y robótica en cuanto a los efectos sobre la estructura laboral y el desempleo de nuestras regiones, el tema de los migrantes, pero también el tema del problema del despoblamiento, veamos qué pasa en comunas de Mayeco, qué pasa a nivel de Chile insular que tienen severos problemas de despoblamiento, cambio climático, escasez de agua, nos está interpelando fuertemente revolución de las energías renovables, interculturalidad, estamos en la Araucanía, equidad de género, etcétera, etcétera, y a eso se agregan las demandas y propuestas de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En el libro hacemos una propuesta, ya lo mencionaba, de los principales hitos y aprendizajes de los últimos 20 o 30 años. Es bueno aprender para no repetir, para no replicar esos errores una y otra vez como ha venido ocurriendo. Voy a dar solamente una síntesis para alentarnos, alentarlos a leer lo que allí se plantea. Un hito desde luego que debemos reconocer en la retrospectiva es la creación de los gobiernos regionales y la elección democrática de las autoridades municipales el año 92. Otro hito es la coincidencia programática de las candidaturas de Lagos y Lavín el año 99 hace 20 años, ojo, y que por distintas razones se transformó en una gran esperanza y en una gran oportunidad perdida. El libro Pensando Chile de sus regiones que fue el primer intento donde convocamos a 100 coautores de distintas visiones de sociedad a pensar Chile desde sus regiones, el primer esfuerzo desde la Universidad de la Frontera, el cuarto hito, la elección directa de los consejeros regionales y la definición de algunos ámbitos del traspaso de competencias, el quinto la comisión asesora presidencial del 2014 y el sexto ahora la aprobación de la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales y las respectivas leyes orgánicas, que fue un consenso político inicial muy importante y que ahora está interpelando para que realmente nosotros seamos capaces de sacarle provecho y por eso como estilo, como modelo, como forma de asumir la tarea nosotros en este nuevo libro proponemos asumirlo de un modo del desarrollo territorial en forma colaborativa. Algunos ejemplos entonces, 20 años de promesas más allá de quiénes eran los candidatos, la candidatura de Lavín y de ese conglomerado político propuso y comprometió ojo, 20 años atrás avanzar hacia la elección directa de las autoridades regionales para la propia comunidad. Estamos esperando, el intendente debe ser elegido en la región, que dijo la candidatura de Ricardo Lagos 20 años atrás, completaremos en un plazo de 5 años, completaremos el proceso de descentralizador y de desconcentración del Estado, propiciaremos la elección directa del Consejo y del Ejecutivo regional, o sea, al momento de las propuestas estábamos muy bien y desde entonces no ha avanzado mucho. ¿Qué propuso en aquel entonces 2009 el candidato presidente Piñera? Descentralizar el país tiene que dejar de ser una eterna promesa y transformarse en una firme realidad. Nuestro gobierno será el gobierno de las regiones. Vamos a impulsar una profunda revolución descentralizadora. Está bien, siempre y cuando de verdad se cumpla. En base a todo eso, si uno hace un gran esfuerzo de síntesis, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que las autoridades de todos los poderes del Estado y ahí la academia tiene mucha culpa porque eso sea así y la mayoría de los líderes políticos de todos los periodos de gobierno y partidos, hay excepciones que debemos reconocer, no han tenido ni tienen la necesaria convicción y cultura descentralizadora y por lo tanto falta de voluntad política una y otra vez y eso es lo que con el hito de la elección de gobernadores regionales que va a cambiar la geografía de la distribución del poder en Chile tenemos que empezar a hacernos cargo para sacarle provecho pero llenarla, repito, de contenidos, de propuestas y de rica y necesaria participación. El hito 3 ya lo mencionaba, el libro Pensando Chile y sus regiones, 100 coautores destacados pensando, dialogando a través de este libro donde el gran prólogo del gran maestro Joan Prats nos dijo y esta frase hoy se, en el Parlamento, Eugenio Tumas lo recordará, se ha mencionado muchas veces Chile será descentralizado o no será desarrollado, o sea, Prats pone el dedo en la llaga de la descentralización como condición para alcanzar el desarrollo y lo fundamenta diciendo que el salto al desarrollo requerido para que Chile se instale estructuralmente, dice estructuralmente, eso no son medidas cosméticas laterales solamente, entre los países avanzados del mundo se encuentra bloqueado por un haz de desigualdades anudadas por la concentración económica, política y territorial del poder, o sea, pone el dedo en la llaga, el principal problema es la excesiva concentración y centralización de poder político, económico, académico, de los medios de comunicación, etc. El quinto hito, la comisión asesora presidencial del año 2014 que nos correspondió coorganizar en cuanto a su metodología de trabajo, en cuanto a sus integrantes, desde acá el líder de la Universidad de la Frontera, este es el momento solemne de la entrega del informe al país de la comisión presidencial, por vez primera se dice esto debe ser una política de Estado más allá de los ciclos electorales, de descentralización por un lado, desarrollo territorial por el otro, con un abordaje sistémico que nace del libro anterior, pensando Chile y sus regiones, de cinco ejes de acción que son interdependientes de ejecución deseablemente simultánea y convergente, cosa que ningún gobierno hasta el momento ha logrado entender para ponerlo, esos cinco ejes en forma coetánea en la agenda, aquí definimos 70 medidas estratégicas, 10 de ellas definidas de carácter esencial. ¿Dónde están esos ejes? Tres de descentralización política, administrativa y fiscal económica, vale decir, tres ejes que van desde el centro a la periferia, los tres son necesarios, se necesitan recíprocamente, pero en el sentido inverso, fortalecimiento de las capacidades locales y regionales para que la descentralización caiga en un terreno fértil y al mismo tiempo participación y control democrático. Y en torno a esos cinco ejes se organizaron las propuestas, se organizaron las subcomisiones y por eso tiene carácter fundacional la propuesta de aquel entonces. está el momento en que se le entrega a la presidenta este informe en el salón de honor y ella dijo en su discurso lo cito porque es muy ilustrativo estaba todo el gabinete presente y le dijo espero que ahora los ministros den el ancho para apoyar y facilitar el avance del proceso y en un sistema presidencial eso es en gobiernos anteriores y en el gobierno actual lo que exactamente hasta el momento no está ocurriendo. Por lo tanto tenemos que entender a diferencia de lo que muchos señalan todavía que estamos iniciando un nuevo modelo de la organización territorial del Estado un nuevo modelo de Estado que ojo no es el centralizado actual ni es tampoco el modelo federal y no es un error seamos justos de los legisladores que tengamos de aquí a lo venidero dos autoridades autoridades en un mismo territorio sino que es consecuencia del modelo por el que Chile optó que no es unitario centralizado ni es federal es un modelo llamémoslo unitario descentralizado eso significa que el carácter de unitario en lo esencial para la unidad de la nación sobre un solo territorio indivisible las funciones de gobierno interior las sigue ejerciendo la autoridad central a través del delegado presidencial también relaciones exteriores fuerzas armadas policía seguridad interior fronteras extranjería hacienda justicia las grandes estrategias del país que son comunes más allá de la diferencia entre las regiones las ejerce el gobierno central todo lo demás que tiene que ver con desarrollo local desarrollo regional futuro y conocimiento para las necesidades y oportunidades regionalmente diferenciadas tareas del gobierno regional y de los municipios esa es la razón por la cual hay dos autoridades que van a tener que compartir van a tener que colaborar recíprocamente como ocurre en aquellos países sito Italia Francia Colombia que tienen un modelo análogo eso dio lugar entonces a nuestra propuesta a las candidaturas presidenciales y sus grupos programáticos de la elección pasada de la propuesta de descentralización 2.0 que ustedes conocen la nueva institucionalidad de las regiones ya lo mencionó Sergio Núñez es con un administrador regional ojalá todas las regiones tuvieran un administrador de tal grado de competencia y convicción como Sergio Núñez se crean tres divisiones la de fomento industria la de desarrollo social y humano y la de infraestructura y transporte por esa razón en el taller de la tarde además de interculturalidad tenemos estas cuatro mesas temáticas para aportar desde el punto de vista de las futuras divisiones propuestas desde las organizaciones sociales a lo que deberían contener los programas de los futuros gobernadores regionales también la ley crea y muchos no lo saben un comité regional de ciencia y tecnología para el desarrollo un consejo regional de la sociedad civil ojalá que funcione una corporación de desarrollo regional y un comité de alcaldes de las áreas metropolitanas entre las cuales también está Temuco Padre Las Casas hay mucho de lo que falta sí pero seguir esperando el perfeccionismo no nos ayuda en nada y por eso se creó el año pasado se crearon cuatro mesas en las cuales muy activamente algunos de los presentes participaron en estas mesas pero que lamentablemente no tuvieron cierre oportuno y ahora el año 2019 se están bajo la lógica que hay elección que no hay postergación se crearon disculpen una mesa técnica para una ley corta que permita perfeccionar lo que es más necesario lo que es factible antes de la elección para que todo lo restante se pueda con un poquito más de calma y tranquilidad legislativa pensar en base a la experiencia que se vaya generando y una vez que las autoridades regionales electas estén instaladas en sus cargos por eso insistimos tanto en que tiene que haber una ley de rentas regionales vean ustedes toda una sección en el libro muy actualizado sobre el tema de los recursos para los municipios y los gobiernos regionales la calificamos con la reforma necesaria pendiente y urgente donde creo que tenemos derecho a decir bueno a priorizar por lo menos el cumplimiento de aquellas medidas que están en el programa de gobierno como son el fondo de desarrollo local como son el fondo de convergencia para la equidad interterritorial entre regiones como son por favor el pago de patentes comerciales en comunas donde producen las empresas y no en las cuatro comunas acomodadas de la región metropolitana y la descentralización de fondos que distribuye discrecionalmente la subdere que es el órgano encargado de la descentralización pero tiene muchos recursos centralizados que debería entregar a los municipios y a los gobiernos regionales esas cuatro medidas las hemos seleccionado como las que sí o sí debieran ser puestas en agendas legislativas a la brevedad posible y el hito siete y con eso termino el sello colaborativo del desarrollo territorial entendido en dos dimensiones en dos direcciones la horizontal colaboración articulación asociatividad entre el mundo público privado académico y social eso marca la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo pero también entendido en el sentido horizontal vale decir una mejor articulación entre por eso saludo al presidente de los municipios de nuestra región entre los municipios el gobierno regional y el gobierno nacional muchas veces esa desarticulación esa falta de coordinación explica por qué las cosas no funcionan como perfectamente deberían ser por lo tanto no es un término retórico el que estemos hablando de colaborativo es una actitud es un estilo de asumir la tarea del desarrollo en esas dimensiones que realmente nos hace falta para poder avanzar mejor en este proceso las secciones del libro que ustedes ven hay toda una propuesta de gente muy calificada sobre la construcción de la nueva institucionalidad regional hay aportes sobre ya mencionada descentralización fiscal responsable sobre la necesidad de construir conocimiento estratégico territorial los think tanks de políticas públicas regionales asociativamente y medidas potenciadoras del proceso descentralizador entre las cuales está capital humano está lo del voto programático y una serie de otras propuestas muy actualizadas los diálogos programáticos regionales por lo tanto son a partir de ahora con ustedes y a través de ustedes con todas las instituciones que ustedes representan empezar a construir ahora con los actores de cada región ideas fuerzas contenidos y propuestas para los programas de las futuras candidaturas a gobernador regional quiero ser muy riguroso en esto porque es trabajo responsable y plural de la universidad y de nuestra fundación todavía no se sabe quiénes van a ser en definitiva candidatos eso se decide de mayo en adelante a todos quienes ya anunciaron o pueden anunciar su intención legítimamente de serlo desde ahora nosotros ofrecemos toda nuestra generación de propuestas de las instituciones que están invitadas a participar en cada una de las regiones del libro a todos del mismo modo en los mismos tiempos quienes quieran utilizarlo nos tienen para estos fines nos tienen con mucho grado disponible ustedes saben que hay algunas personas a lo largo del país que por ley tienen que renunciar si quieren a sus cargos ejecutivos por lo tanto no pueden ser candidatos todavía cuando entren en el ruedo en los términos que sea van a tener el mismo trato plural transversal equitativo como estamos dando a partir del encuentro de hoy día y termino con la cita al presidente Mitterrand cuando impulsó y con mucha fuerza y convicción y apoyo político el proceso descentralizador de Francia esta cita piensen análogamente para el caso chileno de la construcción nuestra como país Francia Chile necesitó de la centralización para construirse como nación es así eso es cierto y él dijo y pensemos nosotros ahora Francia Chile necesita de la descentralización para no destruirse como nación y pues la invitación desde cada comuna y región de Chile a todos ustedes a partir de ahora aportar a este nuevo escenario de gobernadores regionales electos para construir colaborativamente juntos un Chile descentralizado desarrollado justo y digno esa es la invitación manos a la obra muchas gracias le damos la gracia a nuestro gran amigo Heinrich por su brillante exposición ahora terminamos este primer panel vamos a dar inicio a una segunda parte de este día que consiste en visiones para presentar propuestas a los candidatos o precandidatos a gobierno regional para ello quiero dejar a quien va a moderar este panel por favor Fabiola Ramos directora del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera quien va a estar a cargo ahora de esta nueva etapa del día de hoy Gracias Mario por la presentación y agradecer a todos los asistentes que hoy día vienen a este encuentro de algo programático que organizamos con Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera y la Fundación Chile Centralizado los que no conocen ya llevamos casi 20 años trabajando en estos temas y proponiendo una descentralización real porque confiamos en las capacidades de las regiones a continuación quiero invitar a los panelistas que hoy me van a acompañar en este panel que lleva por nombre visiones para construir los programas de las candidaturas de los gobiernos regionales les recuerdo que la inscripción este año la ley contempla que los gobernadores regionales tienen que inscribirse con programas por lo tanto hemos invitado a actores del nivel nacional y regional de diferentes ámbitos un poco a proponer a proponer qué es lo que esperamos que sea lo que pase con estos gobernadores regionales quiero invitar a Marcela Ríos ella es representante del PNUD en Chile y voy a contarles un poco de ella ya que nos visita de Santiago es representante residente adjunta al PNUD en Chile especialista en desarrollo gobernanza política comparada de América Latina y estudios de género autora de múltiples artículos de libros y en revistas especializadas sobre democracia en América Latina sistemas electorales y políticas e igualdad de género coordinadora investigadora responsable de la auditoría de la democracia más y mejor democracia para un Chile inclusivo y la serie de estudios más y mejor democracia del PNUD en Chile editora de mujer y política el impacto de cuotas de género en América Latina y ha sido docente en las universidades de Chile de Santiago y Diego Portales y directora de comunidad mujer y espacio público ha integrado las comisiones asesoras presidenciales para reforma de sistemas de pensiones 2014-2015 y contra conflictos de interés tráfico de influencia y la corrupción del 2015 y reforma al sistema electoral el 2016 ¿Así es? Sí Muchas gracias Marcela por acompañarnos También queremos un aplauso Marcela También invitamos a Bernardo Pardo que es de la Fundación Superación de la Pobreza es el director regional de Araucanía esta fundación también está ligada a Servicio País es biólogo marino en la Universidad de Concepción doctor de Medio Ambiente y Espacios Litorales de la Universidad de Cádiz ha liderado equipos de trabajo multidisciplinarios con especial énfasis en la gestión del recurso humano gestión de la calidad apalancamiento de recursos públicos y o privados y en este mismo contexto ha coordinado procesos de planificación territorial con poblaciones vulnerables y o en condiciones de conflictos comunidades indígenas poblaciones rurales y urbanas y asentamientos de pescadores artesanales ha asesorado a Cercotec con ADI organismos internacionales con fondos de Canadá de ayuda popular de Noruega en temáticas de formación de capital humano y levantamiento de situaciones base territorial y sus principales áreas de desarrollo son el diseño implementación y evaluación de políticas públicas sectoriales con énfasis territorial y ambiental diseño e implementación de programas de gestión territorial basados con modelos de gestión integral en áreas litorales y ecosistemas así que igual saludamos a Bernardo que nos acompaña hoy también invitamos a Daniel Schmidt ya de la casa él ya conocido Daniel es arquitecto es máster en ciencias aplicadas de la universidad del british columbia en vancouver canadá y posee un MBA en la universidad católica de chile es socio fundador de la oficina arquitectos Schmidt restrop y arquitectos y se ha desempeñado en director de servicios de vivienda y urbanismo es coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de la escuela de arquitectura y universidad mayor director del diplomado en eficiencia energética para las constructoras de la universidad autónoma de chile y actualmente es el presidente de corp araucanía también nos acompaña porque también vamos a hablar con el mundo más local el representante del presidente de la asociación de municipalidades regionales de araucanía AMRA nos acompaña el alcalde de la ilustre municipalidad de Freire el señor José Bravo Burgos quien es doctor y pediatra un aplauso para él y hace poco en una conversación que tuvimos me explicaba que había que era muy importante ser pediatra para ser alcalde porque se podía trabajar con los niños desde la base para cambiar las comunas y a Chile estamos en la espera si es que viene alguien del consejo regional hoy día a también acompañarnos ya que como saben está el presidente Piñera en visita en la región por lo tanto el presidente del CORE Juan Carlos Beltrán anda en la comitiva no sé si va a llegar alguien ahí me van a avisar Mario me avisas por interno muchas gracias bueno estamos con estos aquí invitados y un poco lo que queremos es escuchar la conversación la reflexión de cada uno de ellos sobre cómo ven un poco este nuevo cargo esta nueva institucionalidad que va a ser la elección de los gobernadores regionales y sobre todo qué es lo que se espera de ellos y cuáles serían los aportes desde los diferentes ámbitos para su construcción de programa así que vamos a empezar con Marcela creo que necesito un pasador de diapositivas si es posible bueno mientras llega eso quiero agradecer la invitación quiero agradecer la invitación de la Fundación Chile Descentralizada de la Universidad de las Fronteras es un placer volver a estar en Temuco y en la región cada vez que puedo y que me invitan trato de venir para nosotros desde el Sistema de Naciones Unidas y para mí en particular es un compromiso y una parte digamos esencial de nuestro trabajo contribuir al desarrollo desde los territorios y a partir de las necesidades de las personas estamos fuertemente comprometidos y apoyando los procesos de descentralización porque tenemos también una convicción muy profunda no solo en términos digamos de principio sino que desde el Sistema de Naciones Unidas y desde el PNUD a través de nuestro trabajo en más de 170 países tenemos larga experiencia de ver cómo los procesos de acercar la toma de decisiones a las personas contribuyen efectivamente para disminuir la desigualdad y avanzar en los procesos de desarrollo quiero además felicitar por la publicación del libro le comentaba a Henry cuando me llegó la copia del libro y mirar nosotros tenemos la suerte digamos y agradezco la invitación de participar con uno de los artículos de que efectivamente es un documento inigualable unas felicitaciones al apoyo de la universidad va a ser un material digamos obligado de consulta me imagino por muchos años por venir y es un muy oportuna la publicación en este momento para contribuir al debate lo que voy a hacer y quizás es salirme un poco de la conversación pero en conversaciones con la fundación pensamos que esto podría ser también un aporte a los diálogos programáticos y es centrar una mirada una luz de alerta y también una recomendación para poner el foco también en convocar a las ciudadanas y ciudadanos a participar en las elecciones del próximo año nosotros desde el PNUD hemos venido observando la evolución de la participación electoral en Chile y una de las cosas que nos ha preocupado es la baja participación sería una enorme pérdida digamos y una una pérdida y una oportunidad muy importante si los ciudadanos de las regiones no participaran de manera masiva en las elecciones las primeras elecciones históricas de los gobernadores regionales como saben y no me voy a tener mucho en esto pero esta efectivamente va a ser un hito vamos a tener por primera vez en la historia estas elecciones concurrentes con las elecciones municipales y que bueno que ya definitivamente vamos a tener las elecciones y se se ha frenado un poco el impulso de muchos actores que seguían planteando la necesidad de seguir posponiendo esto nosotros también hemos planteado la necesidad de buscar con urgencia soluciones para los problemas que se mantienen en la legislación pero en ningún caso seguir posponiendo las elecciones como se ha planteado acá también estas elecciones van a tener esta iniciativa innovadora que obliga a los candidatos y candidatas a presentar programas y esta es una oportunidad efectivamente para fortalecer la dimensión programática de la política y hacer que las elecciones no sean solo respecto de personalidades sino que también sobre proyectos de región proyectos de desarrollo una visión digamos de futuro en cada uno de los territorios sin embargo y eso es lo que decía antes la participación electoral y les quiero dar una mirada digamos de lo que ha sido desde 1989 los niveles de participación electoral y están acá todas las elecciones presidenciales primeras vueltas segundas vueltas parlamentarias municipales desde el retorno de la democracia hasta ahora y como vemos hay una una pendiente estos son los porcentajes y estos son los números de votantes de los números de votantes en este periodo y como podemos ver nosotros los porcentajes nuestros acá son en función de la población en edad de votar con las estimaciones del INE no son por lo tanto exactamente los mismos porcentajes que entrega el CERVEL respecto del padrón electoral pero para poder tener comparabilidad hacia atrás usamos este mecanismo pero en síntesis una de las cosas que nos gusta plantear mostrar acá es que había una tendencia a la baja que acá es cuando se cambia el sistema de inscripción a voto voluntario e inscripción automática y como ustedes pueden ver una de las cosas que si nos gusta mostrar es que la tendencia a la baja es algo que venía desde antes se agudiza ciertamente y este cambio no logra frenar la caída pero la caída no empieza acá entonces una de las cosas que es importante tener claro es que la caída no comienza o no es causa del sistema de inscripción pero sí es cierto que este tiende a agudizar porque lo que hace es que las personas que estaban inscritas y que en algún sentido se sentían obligadas a participar dejan también o en un porcentaje no menor de participar y esta ha sido la tendencia la elección con menor participación en la historia del país fue la elección la última elección municipal acá y después hubo una subida en la participación en la última elección presidencial y legislativa pero una una interrogante es que va a ocurrir con esta elección el próximo año en términos de participación una de las cosas y tenemos varios estudios que están disponibles en nuestra página web pnd.cl sobre este tema a nivel comparado hay un estudio en particular que se llama diagnóstico de la participación electoral en Chile y una de las cosas que mostramos cuando vemos la información comparada es que esta tendencia a la baja de la participación no es una tendencia mundial el promedio de participación en países con voto voluntario es más baja que en los países con voto obligatorio pero el promedio mundial está cerca del 60% de participación incluso con voto voluntario en América Latina la participación en los últimos 20 años ha aumentado entonces Chile está en una tendencia inversa a la de América Latina en muchas de las democracias de América Latina hay problemas de distinto orden pero uno de los problemas que no es común a todas las democracias de América Latina es que estén disminuyendo la cantidad de personas votando si ocurre en algunos países junto con Chile el único otro país que tiene una situación similar es Costa Rica entonces la primera luz de alerta es decir a veces es como que se dice en chileno mal de muchos consuelo de tontos en el sentido que a veces las personas dicen bueno en realidad pasa en todas partes por lo tanto como pasa en todas partes no nos tenemos que preocupar y una de las cosas que nosotros hemos planteado es que en realidad no pasa en todas partes de la misma manera y que por lo tanto tenemos que tener una mirada específica respecto de que lo que está ocurriendo acá quería mostrarles algunos de los datos de la región para contribuir al debate programático y primero es que hay diferencias entre regiones en los niveles de participación electoral esta es la última elección del 2017 la primera vuelta concurrente con elecciones legislativas el promedio en el país fue 47% de participación y como ven hay diferencias en la Araucanía está levemente por debajo de eso pero lo que vemos en las últimas crecientemente es que en el norte grande son las regiones donde menos se está votando y en el extremo sur y que en el centro sur del país en particular en el Maule o Higgins son regiones que han mantenido niveles de participación electoral más alta también vemos diferencias bien importantes en los tamaños de ciudades en general el problema de la participación de la baja participación electoral es un problema urbano está fuertemente concentrado en las grandes ciudades del país y en las ciudades más pequeñas o en las zonas rurales o en las comunas intermedias las personas siguen votando en mayor medida entonces es un tema que está focalizado en particular en algunas regiones y sobre todo en algunas comunas esta es la desagregación de todas las comunas de la región de la Araucanía y como ustedes ven si bien no hay quizás tantas diferencias cuando vemos en este gráfico si hay diferencias hay comunas que están algunas digamos están por sobre el 50% los sauces Teodoro Smith Lumaco Cholchol etcétera y después hay otras comunas que están al extremo de derecho no sé si alcanzan a leer pero Lonquimay Malipeuco Caracuracautín son de las comunas donde menos participó electoralmente las personas en la última elección presidencial esta es la segunda vuelta y este es un mapa que muestra la última elección comunal de 2016 y lo que muestra es la enorme diferencia entre comunas en las regiones para la última elección municipal los colores muestran la diferencia entre la elección del 2012 y del 2016 mientras más oscuro más bajó la participación electoral en esos cuatro años y como ustedes pueden ver justamente en la ciudad más grande de las regiones donde más disminuyó la participación electoral muy concentrada en Temuco y Padre de las Casas y después hay comunas donde bajó muchísimo donde se mantuvo más alta la participación Curacautín y Villarrica son las dos comunas donde menos disminuyó la participación electoral pero el punto central acá más allá del detalle es que hay bastante heterogeneidad que no es un fenómeno que sea para todas las personas igual y que por lo tanto las estrategias para reencantar o movilizar a los votantes no puede ser pensada igual para todas las regiones para todas las comunas para todas las personas quería mostrarles nosotros una comparación aquí se habló de la distribución de ingresos la distribución digamos de recursos de gasto fiscal una de las cosas que nosotros también observamos que hay una profunda desigualdad en la participación electoral que ciertamente también incide en no resolver los problemas de desigualdad distributiva porque en la medida que las personas no participan sus intereses no se ven reflejados en la toma de decisiones y vemos por ejemplo esta es la participación en la primera vuelta presidencial del 2017 por grupos de edad y como pueden ver lo primero es que y esta es una comparación con una de las comunas más ricas de la región metropolitana y del país y Temuco y lo primero es la brecha en todos los grupos de edad en Vitacura a pesar de que en Vitacura vota muchísimo más votan muchísimo más las personas de todos los grupos de edad en particular por ejemplo uno puede ver acá que las personas mayores de 75 hay una baja mucho más importante pero en general diferencias relevantes y esta es la comparación con la elección municipal del 2016 donde también vemos una diferencia muy importante y acá por ejemplo podemos ver una diferencia bien significativa en los jóvenes si bien los jóvenes participan menos que los más adultos en todo el país las diferencias por estratos socioeconómicos son relevantes y los jóvenes en Temuco en la última elección municipal son el grupo que solo el 13% por ejemplo de los jóvenes que está recién saliendo del liceo votó en la última elección municipal por lo que nosotros hemos planteado fuertemente la preocupación por los temas de formación ciudadana que tienen que estar al centro de lo que se está haciendo también en los colegios y en Bitacura por ejemplo vemos los jóvenes de 20 y 24 años el 42% votó en la última elección municipal entonces las desigualdades no se ven solo reflejadas en los recursos y oportunidades sino que también en el ejercicio de derechos no en el ejercicio de nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas entonces qué hacer y con esto cierro tenemos mucha más información está en la página web también trajimos una ficha que va a quedar disponible con datos de la región para poder ayudar en los debates programáticos que vengan hacia adelante pero nosotros lo que hemos planteado en estos temas como decía antes hay medidas que tienen que ver con los temas más estructurales de largo plazo todo lo que tiene que ver con formación cívica ciudadana sigue siendo un imperativo además del curso obligatorio que va a ser introducido en segundo y cuarto medio que todavía no comienza es un poco tarde según la evidencia internacional llegar a los jóvenes recién en segundo medio se necesita que los colegios los liceos las escuelas los jardines infantiles comiencen con esto desde muy temprana edad hay que vincular la práctica con la teoría al igual que con las matemáticas no se aprende de ciudadanía en un pizarrón se requiere que los jóvenes tengan posibilidades de practicar la democracia entender para qué son las elecciones tener prácticas y acercamiento a ejercicios ciudadanos permanentes y eso es algo que nosotros hemos estado tratando de hacer en la última elección municipal hicimos simulaciones electorales en liceo uno de ellos fue el liceo en Temuco donde hicimos simulaciones electorales para poder ayudar y traer la experiencia de votación a los jóvenes esperamos poder hacerlo de nuevo junto con el Ministerio de Educación a principios del próximo año para también contribuir desde ahí hay que las universidades tienen un rol fundamental y una de las cosas que nosotros hemos llamado a hacer es que las universidades traten de introducir cursos obligatorios generales de educación y formación ciudadana para estudiantes de primer año para tratar de compensar el déficit con los que vienen los estudiantes las pruebas internacionales muestran que los estudiantes chilenos tienen niveles de conocimiento más bajo de la institucionalidad política o sea además de los problemas de desconfianza de la política hay falta de información y conocimiento de para qué son los roles qué hace un alcalde qué hace un diputado qué hace un senador cuáles son las funciones quién toma decisiones sobre qué eso es central y las universidades e institutos de educación superior podrían aportar en eso y también hay campañas comunicacionales cosas también de corto plazo nosotros también hemos hecho experimentos digamos hicimos para el 2016 en asociación con algunas universidades y un consorcio ONG iniciativas simulando buenas prácticas internacionales para ayudar a que la gente vaya a votar entregar información hacer trabajo en terreno llamadas telefónicas grupos de whatsapp pensar que el problema de la participación electoral lo van a solucionar solo los partidos políticos o solo el estado es un error es un problema estructural que debe ser asumido como responsabilidad de la sociedad y entonces con eso termino simplemente los dejo como parte y tarea del debate para elegir a los gobernadores que también asumamos el desafío de ayudar a reencantar a la ciudadanía para poder participar más activamente de nuestro sistema democrático muchas gracias gracias Marcela vamos a ver si nos queda un espacio el terminal para preguntas que no influya en el debate de los candidatos o representantes para los temas del gobernador ahora quiero invitar a Bernardo Bernardo también presentación bueno muy buenos días a todos y a todas gracias por invitarnos somos un ferviente colaborador de estos procesos de descentralización efectivamente bueno en el libro aportamos con dos artículos uno de nuestra presidenta la señora Andrea Repeto y otra de nuestro ex secretario ejecutivo Leonardo Moreno uno en el tema de descentralización y el otro artículo del contexto de los umbrales de los umbrales sociales para quienes no conocen la fundación somos una fundación privada de interés público tenemos un programa que se implementa desde hace casi 25 años que es el programa Servicio País que lo que busca básicamente es desconcentrar el capital humano desde las grandes capitales y disponerlo o ponerlo a disposición de los municipios en comunas o en sectores más bien aislados o sectores rurales en la región de la Ucanía hemos estado en casi todas las comunas excepto en Pucón y Villarrica bueno por los indicadores yo voy a hablarles un poco más de la ruralidad de los efectos de la descentralización o de la centralización en la ruralidad y por qué es necesaria la descentralización básicamente centrado en el acervo cultural que nos provee en esos espacios en el reservorio de oficios pero además porque es el Chile profundo antes de revisar un poco los indicadores quiero reforzar lo que planteó Hendrik en la presentación del libro indudablemente Chile ha mejorado sus indicadores macroeconómicos desde el regreso de la democracia hasta ahora sin embargo Chile sigue siendo el país más centralizado de la OCDE y uno de los países donde las regiones tienen mejor poder menor poder de decisión desde el punto de vista de los procesos de desarrollo y desde el punto de vista de la ejecución de los recursos públicos solo como dato hay que recordar que Chile presenta el menor gasto de los gobiernos subnacionales de la OCDE tal cual como se presentó anteriormente solo el 3% del PIB es el que se el que se invierte ahí y el promedio de la OCDE es de cerca del 16% al comparar los gastos regionales respecto al total de gastos públicos de nuestro país cerca del 13.1 es el que se invierte en las regiones y en la OCDE se alcanza cerca de un 40% pero en un ejercicio mucho más más cotidiano es cosa de que nos pongamos a caminar desde el centro de Temuco hasta Saavedra o hasta los Quimay y lo que vamos a tener frente a los ojos efectivamente son rasgos de desigualdad que uno no puede obviar entonces la pregunta o la constatación es que el centralismo interactúa con el fenómeno de la pobreza favorece que se reproduzca indudablemente la pobreza que ésta persiste en el tiempo especialmente en territorios rurales y apartados la fundación además desde hace cerca de 15 años realiza una serie de estudios desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos y efectivamente lo que hemos contratado y lo que hemos podido evidenciar es que no sólo los datos dicen que los territorios rurales y aislados están abandonados sino que también existe una percepción del aislamiento de los propios ciudadanos pero así se evidencian los datos las localidades con más alto nivel de aislamiento en la región de Araucanía están en los Quimaymelepeo Cucurarraco Cucuracautín las comunas con los más altos índices de pobreza están en el cordón costero en el cordón cordillerano también en algunas comunas del sector de Mayeco Norte hoy día además se publicó el índice de desarrollo regional que nuevamente pone a la región de Araucanía con los peores indicadores nacionales y eso básicamente creemos nosotros tiene un origen fundamental que es el que nos interesa poder compartir con ustedes a partir de esta pregunta ¿es posible un desarrollo económico social territorial equilibrado en territorios rurales o aislados? nosotros creemos que sí pero que va a depender de las políticas públicas que se implementen en los territorios y yo creo que este es el gran desafío para los candidatos a gobernador hoy día la falta de políticas públicas genera despoblamiento indudablemente pero las políticas públicas también generan despoblamiento y eso es así nosotros creemos que efectivamente lo que ocurre es que estas políticas públicas generan una suerte de fuerza centrífuga en los territorios la educación por ejemplo tiene un efecto centrífugo no hay nada menos rural que la escuela rural porque lo que hace la escuela rural es potenciar los procesos de migración centra la pobreza en la ruralidad muestra que efectivamente es un espacio del cual de una u otra forma uno debería salir se instalan los imaginarios urbanos como los imaginarios óptimos de la vida y del desarrollo y desde ese punto de vista lo que hace la escuela rural indudablemente es transformarse en una máquina del despoblamiento el trabajo o las políticas dirigidas a la generación de trabajo también han operado como una suerte de fuerza centrífuga porque han invisibilizado los oficios y los mecanismos que las sociedades tenían para realizar ciertas transacciones a nivel local en definitiva existe la percepción y podemos contarlo también que cuando el trabajo no genera dinero no es un trabajo y eso lo invalida y desde ese punto de vista me veo obligado a ir a buscar trabajo fuera de mi espacio aislado o desde la ruralidad la competitividad como se ha instalado también desde algunos espacios o desde algunas políticas públicas también ha generado ciertas rupturas al interior porque ha aportado a los procesos básicamente de desestructuración social efectivamente lo que ha ocurrido es que las personas y los territorios han competido entre sí en función de ser una oportunidad para que se les vaya a ver por ejemplo y no necesariamente han logrado visualizarse espacios más bien de encadenamiento colaborativo y desde ese punto de vista entendemos que las políticas públicas que propician la competitividad también generan este esfuerzo más bien de tipo centrífugo y además lo que ha ocurrido es que efectivamente ha ido debilitando el tejido social ha potenciado y ha propiciado además la desconfianza al interior de los territorios creemos que también esta construcción de imaginario de un ciudadano más bien con un perfil de usuario y no de habitante también ha tentado contra el que la gente tenga que salir de estos espacios rurales o aislados explicarlo un poco la persona que no estaba encarizada no puede optar a ciertos beneficios las personas que no necesariamente están vinculadas o están familiarizadas con la tecnología o tienen problemas en los ámbitos de la de la alfabetización de la alfabetización digital tampoco son necesariamente objeto de algunos programas o proyectos de intervención social y de ese punto de vista esas conferencias se empiezan a concentrar territorialmente se concentran en las capitales regionales o eventualmente en las capitales comunales eso también hace que la gente salga de los espacios rurales porque efectivamente no existen políticas públicas que se hagan cargo de esa diversidad y un elemento que es súper crítico pero que también lo transforma en usuario o en foco de las intervenciones públicas tiene que ver con si son propietarios o no propietarios de los espacios donde vivan eso también ha hecho que mucha de la gente termine migrando desde estos espacios aislados a espacios rurales y finalmente en este para esta lámina entendemos que algunas políticas públicas basadas fundamentalmente en el existencialismo también lo que han hecho es que generan como una suerte de torpedeo a los procesos más bien de desarrollo los bonos de emergencia el bono marzo el bono invierno de manera sistemática lo que hace es que efectivamente se inhiban ciertos procesos de desarrollo a nivel local entonces no necesariamente lo que estamos haciendo es que se están utilizando de manera inteligente para promover desarrollo sino que en ocasiones se utilizan con otras finalidades y desde ese punto de vista logramos generar sociedades que son mucho más complejas de mover son sociedades mucho más pesadas entonces podríamos decir que existen políticas públicas que contribuyen a reproducir la pobreza hay otras que contribuyen a aliviar la pobreza y finalmente hay políticas públicas que contribuyen a superarla nosotros tenemos la convicción de que las políticas que contribuyen a superar la pobreza necesariamente tienen que basarse en enfoques de desarrollo local inclusivo no existe otra fórmula pero ¿qué implica esto? es necesario que las políticas públicas se centren y se concentren en las personas que las políticas públicas tengan la capacidad de identificar cuáles son los valores las competencias que tienen pero también las brechas y de igual forma identificar de una u otra forma o de una u otra igual manera el portafolio de oportunidades que los territorios tienen desde el punto de vista del capital humano desde el punto de vista territorial ambiental jurídico-administrativo es necesario lograr visualizarlo nosotros creemos que y es el enfoque que hemos mantenido durante estos casi 25 años de intervención en los territorios más aislados y rurales de Chile que es necesario visibilizar actores es necesario activar a los actores y poder conectarlos con sus estructuras de oportunidades si la ciudadanía no logra ver cuál es la estructura de oportunidades que le provee el Estado o que le provee el mundo privado es muy complejo que ellos puedan visibilizar esos elementos para que sean propiciadores de su propio desarrollo entonces es necesario desactivar ciertas prácticas que provocan expulsión por ejemplo no es posible que hoy día existan postas rurales con infraestructura instalada pero que no necesariamente existan equipos de salud que vayan a atender hay una subutilización del recurso ahí y cuando el equipo de salud no va a la posta a atender finalmente lo que ocurre es que la gente opta por ir al hospital más cercano sale de esos espacios rurales y entendemos que las políticas públicas tienen que hacerse cargo de todos los satisfactores para poder mantener a la gente en los territorios y no necesariamente mantenerla también es necesario que estos espacios aislados o de ruralidad también se transformen en un imán es necesario que las personas salgan pero es que ese capital humano joven hoy día vuelva a los territorios es necesario entonces activar medidas de repoblamiento diseñar políticas de retención o de retorno nosotros los denominamos retornados estas personas que van estudian pero que si encuentran una oportunidad posiblemente se queden fuera del territorio si ven el territorio desde donde son originarios si visualizan ahí la estructura de oportunidad lo más seguro es que vuelvan al territorio y entendemos que ahí hay algunos elementos que son súper interesantes porque se transforman en actores tremendamente dinamizadores y en consecuencia es necesario incentivar esos procesos solo un par de experiencias seguramente la conocen una de las experiencias de turismo que se ha trabajado mucho durante los últimos años nosotros tuvimos la posibilidad de comenzar a trabajar con las comunidades del sector como muchas otras instituciones públicas y privadas en el sector de Yaquepulli y ahí efectivamente lo que se genera es un proceso más bien endógeno de desarrollo las comunidades se hacen cargo hoy día estas comunidades lo que hacen básicamente es que administran además un establecimiento educacional que es de la comunidad es administrada por las propias comunidades pero además generaron una suerte de banco rotatorio de préstamo que funciona bajo la lógica del trafficking o sea uno efectivamente puede ir y prender a un animal recibe dinero o si requiere algún otro tipo de recurso puede ir a buscarlo y cuando tiene que pagar las cuotas del crédito por decirlo así también lo puede pagar a partir de trabajo colaborativo o yendo a dejar algunos recursos de su propia producción pero ese modelo efectivamente da cuenta de hacerse cargo de esta realidad en particular que hay algunas experiencias que son interesantes y la última experiencia que también es una experiencia que la fundación ha tenido la posibilidad de apoyar tiene que ver con la promulgación de la ley y la implementación de la ley 20.249 que es la ley Lafkenche ahí lo que se genera es que las propias comunidades comunidades Lafkenche básicamente entre Arauco y la décima región logran identificar un problema y son capaces de poner este problema en la agenda pública y eso hace que finalmente el Estado responda presentando un proyecto de ley que es construido desde las comunidades en la revisión que nosotros hemos hecho durante estos años entendemos que es el único proyecto que la ciudadanía ha instalado desde una estrategia más bien de participación multinivel y que se ha logrado implementar que indudablemente tiene detractores pero que además lo que ha hecho es que ha generado una suerte de equilibrio o desequilibrio en la balanza hoy día las comunidades son las que en el proceso de solicitud tienen la posibilidad de decir ok esto es lo que se podría hacer o no se podría hacer o de estos lugares yo por ejemplo podría prescindir dentro del espacio de mis solicitudes que era algo que no ocurría antes y entendemos que hay un proceso en los cuales los territorios se han ido haciendo cargo ahora ocurre esto siempre no necesariamente no siempre están las condiciones hay bastantes elementos que deberían estar alineados para que ello ocurra solo para finalizar no hay superación de pobreza sin desarrollo no hay desarrollo sin la participación activa de las personas de los territorios estas políticas de arriba hacia abajo no tienen ningún sentido es necesario y ahí hay un desafío también para los candidatos que se activen procesos de participación para levantar los proyectos de desarrollo regional o los proyectos que nos van a proponer es necesario que esos proyectos se discutan con la ciudadanía y se construyen con la ciudadanía la cohesión socioterritorial va más allá de estar juntos debemos desarrollarnos en conjunto muchas gracias a todos gracias Bernardo y ahora también le vamos a pedir a Daniel Daniel Schmidt presidente de Corpo de la Ucanía que nos va a mostrar su presentación muy buenos días a todos agradecer la invitación de la de la Fundación Chile Descentralizado y de la Universidad de la Frontera para poder participar hoy día en este primer encuentro regional esperamos que la agenda permita efectivamente construir una muy buena propuesta para quienes aspiran a ocupar el cargo de gobierno regional la mirada que vamos a ver hoy día es una mirada desde el mundo podríamos decir más empresarial siendo que el Corpo de la Ucanía no necesariamente es representante de los empresarios es una corporación público-privada pero que sí promueve el desarrollo productivo de la región de la Ucanía entonces podemos decir que vamos a ver una mirada más desde el punto de vista productivo me han pedido que hoy día hablara de medidas que pudiesen dinamizar el mundo empresarial aquí en la Ucanía un mundo empresarial que yo diría que hoy día es bastante robusto tenemos un empresariado muy activo muy participativo y un empresariado que tiene múltiples y diversas preocupaciones y entre ellas una de las preocupaciones y quisiera recalcar algunos de los puntos que también están recogidos en el libro que hoy día fue presentado que resulta realmente indispensable que se aclare a nivel nacional el futuro de la política nacional de ordenamiento territorial hoy día las cartas de navegación que las regiones con las que las regiones cuentan con las que los municipios cuentan son instrumentos que no son vinculantes tenemos instrumentos que son una muy buena carta de intenciones que normalmente quedan los anaqueles guardados y finalmente los proyectos son levantados muchas veces desde los niveles locales de los municipios hacia el nivel central sin tener necesariamente una visión de cuáles son las medidas estratégicas que se requieren para que las regiones avancen como un todo y que tengan también un factor identitario y de pertinencia territorial que permita desarrollarnos como un todo y para eso también es tremendamente importante que aclaremos cuál es el futuro y qué es lo que ha pasado con la aprobación de los reglamentos de los planes regionales de ordenamiento territorial llevamos ya 18 meses si no me equivoco desde que la comisión interministerial aprobó esta política fue retirada de la Contraloría y hoy día estamos en un sorteo de limbo no sé si alguien puede iluminar más con respecto a qué en qué estado se encuentra digamos esta política los planes de ordenamiento territorial permitirán y esto para quienes aspiran a ser los futuros gobernadores regionales orientar el desarrollo de forma vinculante y participativa y yo creo que Bernardo ahí daba bastante en el clavo en la necesidad de que estos planes de ordenamiento territorial sean la carta de navegación que nazca desde la sociedad civil desde no únicamente las autoridades de gobierno sino que desde la participación de la región como un todo desde el mundo rural desde el mundo urbano desde el mundo productivo desde el mundo académico y que entre todos logremos proponer medidas que permitan responder a las necesidades no únicamente necesidades económicas sino que necesidades también de la sociedad en esta región particularmente las necesidades culturales y también ecológicas hemos visto como hoy día proyectos que uno podría llamar proyectos de desarrollo para la región o quizás desarrollo para algunos han caído estrepitosamente cumpliendo todas las normativas ambientales exigibles hoy día pero dada la presión de la sociedad civil los proyectos finalmente no resultan ser aprobados una señal que está además decir que para quienes buscan invertir en proyectos en la región es bastante poco alentadora porque ¿quién se va a embarcar en un proyecto que demora ocho años en aprobarse si es que al final del proceso cumpliendo todas las normativas exigibles el proyecto finalmente no se aprueba producto de la presión ciudadana no estoy diciendo que eso sea malo o bueno pero es una pésima señal para atraer inversión a la región hoy día tenemos una división geopolítica que realmente no reconoce las características y oportunidades de los distintos territorios la región está separada en comunas cada comuna tiene un límite ¿cierto? el alcalde de una comuna difícilmente puede pavimentar fuera del límite de su comuna y si no se pone de acuerdo con el alcalde del otro lado difícilmente un camino que cruza distintas comunas va a poder ser pavimentado o reparado y aquí quiero mostrarles un mapa de la región y si es que quisiéramos ¿se ve el puntero o no se ve el puntero? pero si pensamos en la zona cordillerana la cantidad de comunas que tenemos en la zona cordillerana y que tienen una realidad común si es que un alcalde no conversa con el otro difícilmente pueden desarrollarse proyectos que puedan incentivar por ejemplo la infraestructura necesaria para el hace muy poco nombrado Geoparque Cutalcura un orgullo para la región pero que tiene que involucrar cinco comunas que tienen que ponerse de acuerdo y generar una identidad única y común el rol del gobernador regional en ese ámbito en ese aspecto yo creo que es fundamental si quisiéramos por ejemplo dotar de algún tipo de infraestructura común a la cuenca del río Tortén que se ve bastante claramente en la imagen también tendríamos que poner de acuerdo a cinco comunas o seis comunas en un proyecto común algo que es titánico y que creo que va a formar parte de lo que esta nueva autoridad regional debe tener como misión hoy día estamos de alguna forma siguiendo los lineamientos que el plan impulso dicta y desde las instituciones desde los gremios hemos planteado muchas veces al gobierno bueno cómo conocemos realmente el plan impulso porque uno busca las iniciativas las iniciativas de alguna forma están numeradas pero finalmente es una gran lista de supermercados que involucra proyectos que venían algunos en desarrollo otros proyectos que son ideas simplemente que no están en estado de proyecto pero que no tienen una visión clara con respecto a cómo impactan realmente en los territorios estas tres líneas energía renovable desarrollo turístico y desarrollo agrícola creemos que son líneas que pueden ser atractivas interesantes y que responden también a las potencialidades que la región tiene pero no responden realmente o no son conducentes al desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan potenciar estas tres líneas si queremos desarrollar agrícolamente o reconvertir agrícolamente los predios necesariamente tenemos que invertir en riego y los proyectos de riego si es que uno busca digamos dentro de la lista de los proyectos del plan impulso difícilmente son hallables yo creo que es una muy buena intención pero que requiere de un marco bastante más asociado a la particularidad de cada uno de los territorios que a una lista de proyectos que hoy día están en desarrollo en el mismo libro que hoy día fue presentado hay un capítulo bastante completo con respecto a infraestructura para el desarrollo de los territorios los invito a revisarlo este se hace en base a un estudio de la cámara chilena de la construcción de infraestructura para el desarrollo a nivel nacional y que separa esta infraestructura en infraestructura basal de apoyo logístico y de uso social yo creo que la subdivisión que se hace después deja quizás algunos vacíos pero podemos quizás destacar algunos importantes en las cuales debería concentrarse el plan de desarrollo territorial de la Araucanía principalmente el tema de recursos hídricos temas de vialidad que hoy día tenemos la red de caminos más grande de Chile y el porcentaje el menor porcentaje de caminos pavimentados también a nivel regional cómo el ferrocarril podría volver a ser una estrategia de conexión a nivel nacional y también cómo impactaría en la desconcentración de Temuco y Padre Las Casas permitiendo hacer ciudades dormitorio en el eje central del ferrocarril los temas logísticos cómo sacamos nuestra producción desde los lugares productivos hacia los puertos aeropuertos y demás y finalmente los temas de uso social que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros habitantes y también el tema de la educación que Bernardo lo planteaba muy bien y comparto completamente que las escuelas rurales terminan siendo una forma de evitar que la gente vuelva a los territorios pero también hay otros temas importantes el desarrollo genera externalidades y hoy día quizás Temuco es uno de los ejemplos más claros de las externalidades negativas que genera ese desarrollo teniendo que llevar la basura a Los Ángeles porque no tenemos ninguna forma de hacernos cargo de nuestra propia basura en esta misma región temas que no involucran únicamente a Temuco hoy día quizás Temuco es el emblema pero si le preguntamos a cualquiera de los alcaldes de la región de la Araucanía cómo está la gestión de sus residuos sólidos es un tema tremendamente preocupante y del cual a nivel nacional y local en términos regionales nadie se ha hecho cargo y esto tiene que ver también con certezas para quienes desarrollan proyectos quienes quieran levantar un proyecto inmobiliario importante y necesitan disponer de los escombros en algún vertedero autorizado hoy día las posibilidades que se tienen de hacerlo de forma legal son tremendamente limitadas y eso limita también la posibilidad del desarrollo y para qué decir la contaminación de nuestras ciudades no únicamente Temuco y Padre de las Casas que hoy día tienen un plan de descontaminación ambiental pero si no no sé si les ha tocado pasar por Freire Pitrufquén en un día frío digamos el nivel de contaminación que se tiene en Villarrica o en cualquiera de las localidades de nuestra región es abrumante y creo que es un tema que tiene que ser abordado también desde las políticas regionales la infraestructura para el desarrollo debe tomar en cuenta las particularidades y potencialidades de cada territorio y yo creo que eso lo hemos planteado bastante claro pero no puede dejar de resolver y evitar las externalidades negativas que este desarrollo genera desde el punto de vista empresarial una agenda clara y de largo plazo de inversiones públicas atrae y entrega certezas para la inversión privada sin tener esta agenda clara de desarrollo y de inversión pública difícilmente vamos a ser atractivos para atraer esta inversión privada ya sea nacional o extranjera lo que requerimos también y quizás para apoyar esta gestión regional es dinamizar la gestión de los proyectos hoy día salió publicado en el austral la visita al presidente y que se ponía énfasis de que se lleva un 19% de avance en el plan araucanía un 19% que estaba dado principalmente por proyectos que venían de arrastre y que se requiere avanzar en que estos proyectos que hoy día están siendo ejecutados o los proyectos que están siendo planificados se puedan ejecutar de forma más rápida hay que apoyar de forma temprana las iniciativas de inversión en la región y para esto yo creo que es tremendamente importante que contemos con una entidad que así lo haga y por qué no fortalecer instituciones como Corparaucanía y esto no es no es como se llama no es buscar una suerte de auto auspicio pero Corparaucanía día reúne al sector público al sector privado a la academia en una agenda común de desarrollo y si ponemos un poco más de músculo en instituciones como las que ya tenemos creados instituciones que tienen 20 años y que forman parte incluso del mapa de las de las divisiones digamos que se crean con la nueva ley de regiones podríamos dinamizar la gestión de los recursos regionales y no únicamente gestionar los recursos o sea ayudar a gestionar recursos públicos sino que también apalancar recursos privados que nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible eso es lo que quería plantearles espero que haya sido un aporte muchas gracias gracias Daniel ya le invitamos al alcalde don José Bravo alcalde de Freire y quien nos va a exponer en su rol de presidente de la asociación de municipios región de la Araucanía aún es buenos días darle gracias por la paciencia trataré de ser breve primero que nada agradecer a los organizadores por este enorme trabajo y labor que significa informar bajar la información y por sobre todo poner el acento en un hecho histórico dentro de la vida republicana de nuestro país y que sin duda de alguna va a haber un antes y un después desde que se va a elegir en forma democrática a los gobernadores regionales quiero agradecer a los gestores de este espacio y también a que los municipios podamos estar presentes con nuestra visión y nuestra mirada a Fundación Chile Desestralizado presidido por don Enric Pombaer muchas gracias por la invitación y por el enorme trabajo que se ha realizado por muchos años desde que nace esta idea que ya como vimos en las presentaciones previas tiene bastantes años de intenciones de buenas voluntades pero lamentablemente no se ha podido avanzar hasta el día de hoy también dar las gracias a la Universidad de la Frontera por lo que significa este enorme espacio y encuentro y a todas las autoridades que hoy día están presentes a ex parlamentarios a ex autoridades regionales a concejales a integrantes del directorio de ANRA al alcalde Enrique Neira que también es presidente de la asociación Mayeco Norte muchas gracias colegas por estar acá y que también va a aportar con su visión de lo que significa hoy día la realidad de un municipio a lo menos nuestra región y lo que significa también el aporte democrático de tener esta nueva autoridad que más que nada viene a reforzar lo que es la democracia y viene a generar espacios e instancias para que todos podamos avanzar en lo que queremos en un Chile más equitativo y sin exclusiones es por eso que enormemente significativo la audiencia sobre todo de gran cantidad de alumnos de la Universidad de la Frontera de la Facultad de Derecho agradezco también la presencia de Valesca Heldres que es la directora de la carrera porque una de las principales brechas que tenemos hoy día es la información y llegar con la importancia de lo que significa las elecciones de gobernadores regionales a todas las comunas ojalá a todo Chile por la trascendencia que significa en su rol que va a estar a la par con lo que significa el futuro delegado presidencial y que de una u otra forma va a tener herramientas aunque pueden parecer escasas ahora va a tener herramientas para mejorar hoy día la distribución de los recursos y ser un aporte realmente a la descentralización y a la equidad que todos anhelamos ¿Cuáles son los grandes temas que enfrentan hoy día los municipios de todo Chile? Sobre todo aquellos que somos de regiones cuando un vecino tiene un problema de necesidad de agua porque el pozo se le acabó hay que generar una acción a través de ONEMI para que ese vecino pueda tener un estanque sanitizado que tiene un precio promedio de 70 mil pesos que para poder generarlo se debe generar un informe que se llama ALFA en la municipalidad a través del asistente social ese informe llega a ONEMI regional ONEMI regional lo envía a ONEMI Santiago ONEMI Santiago igual que la ONEMI regional revisa los antecedentes del vecino tercera revisión se licita en Santiago se compra en Santiago y después de que se compra en Santiago llega el estanque a la región a los seis meses esa es la realidad cuando comprábamos el estanque en la época del verano llegaba ya cuando estaba la lluvia ahora con los años que son secos prácticamente se necesita agua todo el año por lo tanto esa falencia que hoy día tiene nuestro largo y hermoso estado que de una u otra forma centraliza todos los procesos y hace que la burocracia deba llevar dos R son los que principalmente afectan lo que hoy día la calidad de vida de los chilenos de una u otra forma el centralismo ha sido una mochila que todas las regiones han tenido que llevar para poder a través de la descentralización o acciones que son un poco más locales tomar algunos designios o algunas acciones que a veces están en el borde de la ley pero que mientras estén en el borde interior de la ley se pueden hacer para la administración pública para los estudiantes de derecho se puede hacer todo lo que la ley permite en cambio para el ámbito privado se hace todo lo que la ley no prohíbe por lo tanto hay una brecha enorme y agradezco las posiciones que me han antecedido porque de una u otra forma han graficado las distintas visiones que hacen de que hoy día nuestra región tenga la oportunidad para mejorar la oportunidad para crecer la oportunidad para descentralizarse y por sobre todo a través de los futuros candidatos a este cargo de gobernador regional también tengan la oportunidad para con su puesto con su expertise poder ayudar a descentralizar y por sobre todo hacer crecer nuestro país en forma equitativa Chile y la desigualdad ya no es novedad para nadie ya quienes me han antecedido lo han expresado muy bien si bien pertenecemos a la OCDE que es un privilegio estamos lamentablemente en los peores lugares los municipios desde que se le ocurre el traspaso de lo que es salud y educación que fue en los años 90 han tenido que administrar desde esa fecha no solamente la necesidad de los municipios que es lo que habitualmente uno conoce también administra la salud pública que representa más o menos el 75% el 80% de todos los chilenos y también administra la educación pública que eso es un porcentaje un poco menor del 67 al 70% de los niñitos que estudian por lo tanto de una otra forma los municipios han tenido que liderar y seguramente gran parte de los presentes obtuvimos la oportunidad de concurrir a un consultorio o aún lo hacemos o estudiamos a lo menos la educación básica en una escuela pública en una escuela con números eso que es parte de la historia que es parte de nuestra formación como persona sin duda alguna ha sido un problema que el Estado de Chile desde la descentralización ha entregado a los municipios y son los municipios los que deben aportar con recursos propios para poder dar cumplimiento a los mandatos de los vecinos y de una u otra forma entregar oportunidad y calidad de atención y de educación es una brecha que es enorme y tal como se había presentado de los 354 municipios de nuestro país a lo menos tal como mencioné 74 comunes tienen un 30% de pobreza y si mencionaba el ejemplo de Vitacura y Altos Bío Bío en donde la brecha es 6.000 veces lo que significa el ingreso per cápita entre una y otra comuna por lo tanto es enormemente abismante esta diferencia que existe respecto a la captación de recursos en un municipio y no porque Vitacura quiera hacerlo es sencillamente porque la empresa privada la generadora de trabajo en Chile y de una u otra forma la que genera recursos le conviene y lo hace por distintas estrategias tributas en las comunas de Santiago que son las comunas ya aludidas y que son las comunas que la ley de municipalidades mandata que deben entregar un porcentaje mayor al fondo común municipal el fondo común municipal son recursos que se descentralizan y de una u otra forma se distribuyen en todos los municipios y son el principal financiamiento para la gestión municipal y son la principal herramienta que tenemos los alcaldes para dar cobertura a las necesidades sociales que tienen nuestros vecinos y también a las brechas financieras que tienen salud y educación ¿por qué es tan importante entonces lo que estamos celebrando el día de hoy? porque gracias a Dios todo lo que se ve hasta el momento dice de que si van a haber elecciones el próximo año y si hay bastante candidatos interesados en ser partícipes de esa elección y esta elección nos genera dos acciones a lo menos que quiero rescatar y que son sumamente dignas de ejemplificar y que mejoran lo que hoy día el desarrollo republicano de nuestro país uno que es que los gobernadores regionales elegidos democráticamente tienen que presentar un plan de gobierno un plan de desarrollo territorial un plan donde se pongan énfasis en las brechas que ellos evidencian dentro de lo que significa la problemática de nuestra región y cómo esas brechas van a de una otra forma resolverse en forma transversal y eso es enormemente significativo ¿por qué? porque hasta el día de hoy se van ustedes bueno lo último cuatro periodos de presidente hemos tenido alternancia en el poder porque las principales fuerzas de nuestro país son dos vamos a decir los de la camiseta de color azul y los de la camiseta de color blanco son dos fuerzas que se han alternado al poder y de una otra forma los municipios a nivel de todo Chile han debido enfrentar situaciones de que cuando el gobierno de turno no es del mismo color de tu camiseta tú eres indiferente y viceversa cuando el gobierno de turno es afín a tu camiseta eres mejor atendido coincidencia en la realidad entonces de una otra forma la política social que se debe ejercer a través de nuestro país se ha visto en cierta manera empañada y eso es lo que hace de que a través de la historia se haya demostrado la poca participación interés sobre todo de los más jóvenes porque obviamente existe un desencanto un desencanto que cuesta reencantar nosotros los políticos somos los principales responsables de ello y cuesta hacer creer a la gente de que tú pretendes por sobre todo ser un servidor público y después te preocupas del resto de tus responsabilidades partidarias o como se llame hoy día la mochila política es la que principalmente menoscaba un crecimiento equitativo en nuestro país y por eso yo aplaudo y celebro porque la segunda buena acción o ejemplo que se debe implementar no solamente a nivel de los gobernadores regionales sino que se debe implementar a nivel de todas las elecciones alcaldes concejales parlamentarios etcétera que es una cantidad definida de reelecciones hoy día los gobernadores regionales solamente pueden ser reelegidos una vez pueden ir a la segunda por segunda oportunidad a gobernador regional y se acaba esa práctica que es una muy buena práctica política que sana y que de una otra forma hace que la rotación de las autoridades provoque sobre todo que no se generen vicios es una de las prácticas que debería generalizarse a nivel país no solamente el de presentar una plantilla con el programa que tú pretendes cumplir de tal forma que se te pueda en cierta forma observar o legítimamente requerir sino que también el hecho de tener hoy día una elección democrática con una plantilla permite de que aquí hay un municipio que históricamente porque son de un color distinto al gobierno de turno no queden desamparados esa es una de las principales relevancias por la cual hoy día los municipios a lo menos de la novena región de ANRA que incluye a las 32 comunes de nuestra región está enormemente contenta de que esto siga adelante y de una otra forma se lleve a cabo porque se garantiza a lo menos un crecimiento equitativo para todas las comunes de nuestra región por lo tanto si bien el gobernador regional tiene atribuciones que son escasas tiene atribuciones y va a poder él disponer más o menos del 6% de los recursos regionales 5 al 6% el resto de los recursos regionales siguen siendo administrados por el delegado presidencial el 94 el 95% de los recursos regionales que bajan principalmente a través de los servicios a través de las son recursos sectoriales o recursos de las UTER esos recursos siguen siendo administrados a nivel central fue sumamente importante lo que ocurrió el año 2013 cuando se hizo la elección democrática a los consejeros regionales porque al hacerse la elección democrática a los consejeros regionales se saneó en gran medida lo que es la distribución de los recursos del consejo regional y esa buena práctica sin duda alguna va a ser también partícipe de lo que hoy día ocurre con la futura elección del gobernador regional es importante que tenga autonomía y gestión la autonomía es lo que permite de que uno pueda de una otra forma actuar en base a los compromisos que uno hizo en el programa como también en base al requerimiento de los vecinos sin tener que estar dependiendo de pedir autorización o de lo que diga en cierta medida el sector político al que uno representa y que muchas veces coarta el poder hacer una gestión mejor por compromisos que están pendientes por de una otra forma distintas situaciones que no son sanas para la política sin duda alguna lo más importante es la descentralización que es lo que queremos recalcar como municipalidad es que se va a avanzar en la equidad ¿por qué? porque eso ha sido principalmente la brecha que hemos tenido en base a este crecimiento asimétrico que ha realizado nuestra región una de las regiones hoy día no es la más pobre la segunda más pobre pero sigue siendo pobre pero gracias a la inversión que ha habido principalmente en temas ya que no pueden esperar más como el agua como los servicios de salud como infraestructura de caminos como mencionaba Daniel Smith etcétera ha logrado que hoy día la región vaya saliendo de lo que es principalmente la brecha social que tenemos y hemos arrastrado hasta la fecha hay un valor agregado negativo que tiene nuestra región que es la sensación de convivencia que hoy día tenemos y de inseguridad y eso sin duda alguna cada uno de nosotros lo vive día a día y qué más decir de los vecinos que son del sector de Mayeco de los vecinos que viven en Ercilla de las autoridades de Ercilla que ellos más que nadie saben lo complejo que es vivir hoy día en una comunidad en una convivencia que pone en riesgo tu vida y la de tus vecinos es por ello que para nosotros es fundamental de que toda la normativa legal que se genere venga de una u otra forma garantizada con el financiamiento hoy día los municipios y el resto del organismo del Estado deben asumir distintas normativas legales que se generan en el Congreso pero que principalmente vienen desfinanciadas una muy buena idea que es un ejemplo de ello es la ley de seguridad comunal es una ley que estableció de que se crean los consejos comunales de seguridad en todo Chile donde participan distintas autoridades de todos los servicios de las policías del gobierno regional de los municipios pero esas reuniones que se hacen mensualmente ya desde hace más de dos años no han podido evolucionar a una mejor práctica ¿por qué? porque la ley venía desfinanciada otro ejemplo de ley desfinanciada es la ley Cholito es una ley que para todos es sumamente importante por la empatía que tienen las mascotas los animalitos pero de una u otra forma esa ley tampoco tiene financiamiento establece que deben existir caniles nadie tiene recursos para hacer un canil que deben existir de una u otra forma espacios en los cuales los municipios nos hagamos responsables de los perros vagos ¿y qué hacemos con los perros vagos si no tenemos caniles? esa es la respuesta ¿qué hacemos? así de una u otra forma el Estado a través de la necesidad de poder modernizarse y de poder seguir avanzando en las necesidades que la gente nos demanda desde hace mucho tiempo ha ido generando leyes con imperfecciones obviamente se deben ir mejorando en el camino para eso van a estar convocados a ustedes nuestros futuros legisladores pero por sobre todo esas leyes deben venir financiadas una de las herramientas que es fundamental es la transparencia y equidad en la distribución de los recursos esa es una de las inquietudes que tenemos como municipalidad y en parte se refería a lo que les decía un rato atrás que si yo era de un color blanco y el presidente era del color azul no se sentía cierta indiferencia y viceversa una vez que hay un programa una vez que hay transparencia eso no debiera ocurrir o por lo menos no debiera ser una práctica que afecte el crecimiento equitativo de las comunas porque la mayoría de los chilenos no militan en ningún partido político y la pobreza nunca ha tenido con los políticos por eso es tan importante avanzar en esa enorme brecha también la participación ciudadana es clave hoy día los consejos de seguridad social tanto comunales como regionales y todos los que se están creando se han empoderado de lo que significa la participación ciudadana aunque no sea vinculante pero debido a ya tener a lo menos espacio para vos han podido ellos sin duda alguna hacerse presente y presentar muchas veces visiones que desde el Olimpo no se perciben y que debe uno bajar a veces a tierra para poder recepcionar de los mortales la visión de su problemática brechas en recurso humano para avanzar los municipios han encontrado a nivel de los gobiernos regionales que los recursos humanos que deben de una otra forma destrabar los proyectos sacar adelante los RS como se mencionaba atrás sacar la resolución sanitaria regularizar el terreno a través de bienes nacionales para que la familia pueda disponer de él ese recurso humano que hoy día tiene en nuestro país es limitado es acotado y eso provoca de que se generen cuellos de botella que de una otra forma entorpecen y facilitan lo que es la burocracia y el tiempo de desidia que se demoran en generarse los proyectos tal como se mencionaba alrededor de 20 años o 13 años se demora un proyecto APR desde que nace la idea hasta que se construye y finalmente el vecino saca agua de una llave la fiscalización es una herramienta fundamental el nuevo gobernador regional deberá tener un rol muy importante en esa materia hoy día hay malas prácticas a través de los fondos concursables FNDR no de los municipios los fondos concursables que son para las organizaciones civiles para las personalidades jurídicas que son ajenas al municipio que lamentablemente debido a que no existe una norma ellos deben recibir asesoramiento generalmente de una empresa que va a hacer la inversión o el gasto de su proyecto y que realiza más las prácticas quedando la organización con una construcción a medio terminar y debiendo finalmente ser los municipios los que tienen que ir en solución de esa problemática finalmente la burocracia que es parte de los problemas de nuestro estado por el centralismo que tenemos es lo que de una otra forma complica esto no puede haber desarrollo de centralización si no hay financiamiento nadie quiere que se lo den todo porque la gente valora mucho cuando tú aportas una parte de lo que se compra o se genera o del proyecto que tú financias y la gente al valorar eso lo cuida y genera sin duda alguna un mejor bienestar por eso es fundamental de que se genere una ley de rentas en donde gran parte de los recursos se queden en la región se queden en la comuna donde está implementado el proyecto no viajen a Santiago y finalmente se queden allá de tal forma de que los municipios que ven el proyecto los vecinos que se ven afectados por el proyecto a través del olor a través del medio ambiente a través de la contaminación visual deban ellos estar enfrentándose a esa situación sin recibir nada a cambio eso es una brecha que tiene todavía el parlamento y que debería en futuro siendo de alguna mejorar porque si la descentralización viene financiada sin duda alguna va a mejorar lo que significa hoy día los resultados que ha provocado gracias por la paciencia y estamos atentos a las preguntas gracias muchas gracias alcalde y lamentablemente no vamos a poder tener preguntas porque estamos justo con el tiempo y queremos escuchar un poco a los candidatos y a los representantes de este nuevo cargo de gobernadores regionales antes de cerrar sí quiero un poco repasar algunas ideas fuerzas de cada uno en el caso de Marcela creo que nos quedamos con la frase reincantar a la ciudadanía y promover la participación ciudadana fundación subvención de la pobreza tenemos que superar la pobreza la desigualdad territorial pero sin olvidar la identidad y ahí hay un trabajo interesante para los gobernadores regionales con políticas públicas regionales no políticas públicas que vengan desde el nivel central Corpo Lucanía nos propone infraestructura para el desarrollo un discurso que hemos escuchado varios en estos últimos años y que está mucho en coherencia con lo que se está haciendo con el plan impulso con la cabrera china de la construcción somos varios los que estamos trabajando un poco bajo este alero infraestructura o fierro para el desarrollo no fierro para inaugurar sino que fierro que tenga coherencia una equidad territorial y también hacerse cargo de la externalidad de los procesos de desarrollo y sobre todo el trabajo en conjunto entre las universidades los municipios los gremios la ciudadanía y todos los parlamentarios y todos quienes estamos aquí en esta región y por el lado del AMRA que nos hace una mirada más local una mirada un poco más al detalle es la disminución de las brechas entre las comunas la equidad no es la igualdad que siempre se confunde el concepto que no es la igualdad es la equidad entre las comunas necesitamos autonomía y gestión y también la distribución de los recursos tener una distribución de recursos que sea equitativo y no pensando solamente en las próximas elecciones sino que en las futuras generaciones esa es una frase que se la quito a alguna presidenta que tuvo el Conare de hace años atrás hay que trabajar para las futuras generaciones y no para las futuras elecciones creo que eso es una frase que nos debe quedar a todos aquí marcados no es de mi autoría lo digo es de Carolina Muñoz Horta ella trabajó mucho tiempo aquí en la Universidad de la Frontera y ahora trabaja en el programa Naciones Unidas para que te cuento Marcela bueno para finalizar agradecer a todos los que estamos acá esperamos que los candidatos los asesores de candidatos quienes estén cerca de ellos puedan tomar alguna de estas ideas no les vamos a cobrar la autoría ¿cierto? vamos a decir solamente que nos nombren de donde la escucharon y logremos que ver en los programas recuerden que cuando se inscriban tienen que tener programas y ver estos temas poder trabajarlos y más adelante cuando ya tengamos las certezas y estemos cerca de las elecciones tal vez hacer debates donde podamos escuchar estas ideas que se dieron el día de hoy a continuación hay un café que era un café para conversar para discutir reflexionar ahora va a ser un café como para respirar un poquito aire un poco más fresco la idea es que salgamos volvamos en 10 minutos porque ya están aquí todos los que ven el debate del panel de los gobernadores regionales así que muchas gracias